Voy a tirar cuatro pelotas Creo que esta es como 560 y tantas Eso quiere decir que son las pelotas que tiré en toda mi vida Quiere decir que yo no sé jugar golf Nada más le pego a la pelota Pero mi trabajo es para mostrarles el entrenamiento mental y emocional para el golf ¿De acuerdo? Muy bien